Luis Jovel nació en El Salvador el 20 de julio de 1973. Su mamá es Rosa Melgar, su papá es Efraín Jovel. Yo crecí con mi mamá y mi mamá con el señor que estaba con él, mi padrastro. Tuvieron dos hijos, mis hermanos Carlos y Roberta. Mi papá estuvo cerca de ahí en San Salvador. Él era profesor de secundaria y después llegó a ser profesor en la Universidad Nacional de El Salvador. Durante los primeros diez años yo vivía allá en El Salvador, vivía en Apopa. Bueno, primero vi en la Santa Carlota, allá en San Salvador. Y después nos volvimos para cerca de Apopa, la troncal del norte, Colonia Jardines del Norte. De ahí vivía yo. Y a los diez años, por la guerra, mi padre tuvo tres hermanos. Ellos viven en Sydney y yo vine con ellos en el 1990 aquí a Australia. Mi papá, bueno, mi papá vivía en San José 1. Ahí vivía y aún vive ahí. Él regresó, se regresó a El Salvador, estando nosotros acá él se regresó. Y mi familia fue para Estados Unidos de parte de mamá, todos se fueron. Y solo mi mamá quedaba en El Salvador. Por lo tanto, por lo de la guerra, aquellos que han visto la película Voces Inocentes, ese muchacho, esa historia, yo me identifico mucho con él. Demasiado me identifico con él, porque muchas de las cosas que él vio yo las vi en la guerra también. Y sí, mi mamá con mucho dolor me dejó ir a los diez años a Estados Unidos. Pasé por México, me fui solo. Pasé por México, me tardé tres días en llegar para Estados Unidos. Mis tíos habían pagado personas para que me llevaran, pero no necesariamente me llevaron. Me fui yo solo para Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos, ahí estuve viviendo con mis tíos. Fui con padrinos, porque yo tenía padrinos, porque durante El Salvador, mi mamá, nosotros no íbamos a la iglesia católica, nos daban las... Igual lo que pasa en Chiapas, algo similar nos pasa a nosotros. También porque en la mañana iba a la iglesia católica a las ocho de la mañana. Después mi mamá, siendo bautista, nos llevaba a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, mejor dicho, íbamos a una iglesia bautista allá por el cine Terraza. Yo no me acuerdo cómo es la iglesia bautista, pero los que saben de El Salvador, por el cine Terraza, íbamos ahí. Y en la noche teníamos una sirvienta, y sirvienta en El Salvador en esos tiempos. No era gran cosa, simplemente a mi mamá le gustaba recoger personas de la calle que las quería ayudar. Y por lo tanto teníamos una Mari, se llamaba, ella me llevaba a la iglesia en la noche pentecostal. Así que así yo crecí, crecí yo con el catolicismo, por un lado, porque lo tenía que hacer, porque si no, nos cortaban la luz, nos discriminaban, etc. El catolicismo, después el bautista, con lo que he crecido, y por último el pentecostalismo. Cuando yo fui a Estados Unidos, mis padrinos ya habían convertido al Señor, me llevaron a la iglesia reformada a los 13 años. A los 13 años yo empecé a ir a la iglesia reformada. Y fueron 13, 14, a los 15, fui a 3 años, estuve totalmente 3 años, estuve en la iglesia reformada, estuve un buen tiempo, misión reformada de Manuel, que era de la Reform Churches of America. De ahí yo oía a Alberto Wiesel, en la radio, aquellos que lo conocen, de la iglesia de Lima, allá en la central, y fue que mi amigo y yo, José Villalobos, que ha estado en unos videos y en unos podcasts conmigo, él fue primero y después yo fui con él, él me llevó, y la primera vez que yo fui a la iglesia de Lima fue algo bien tremendo, y estas son las cosas que tienen que decir en los testimonios. Yo me perdí, yo no sabía dónde, me pasé, y me bajé en una gasolinera, y dije, Señor, si es tu voluntad que vaya a esta iglesia, mándame un carro para que me recoja. Tenía 15 años. Y como 15 años que tenía, llegó un Mercedes Benz, yo quería que me recogiera. Llegó un Audi, quería que me recogiera. Llegó un BMW, quería que me recogiera. Llegó un Toyota Supra, esos que eran bien grandotes, ustedes recuerdan, en el año 1988, 87. Y yo, ok, ese es el carro. Pero llegó un Datsun viejito, un Datsun del 72, 70. Y el señor era salvadoreño, el que los ángeles está relleno salvadoreño. Y entonces se baja del carro, me dijo, usted está parado aquí, ¿qué está haciendo? Yo estoy esperando que alguien me llegue porque estoy perdido, yo no sé dónde está la iglesia Linn. Y me dice, yo sé dónde queda esa iglesia, no es mi iglesia, pero yo lo voy a llevar, espérese. Y compró algo, no echó ni gasolina. Yo encontré todo eso bien raro, este señor capaz que me va a ir a matar. Y cuando salió, me di, miren, toma aquí un taco, me regaló, no, un taco, un burrito. Yo tenía hambre. Me dijo, ¿usted quiere comer algo? Sí, yo tenía como dos horas de estar esperando alguien que me llevara. Y me dijo, empezamos y vi que se iban para la iglesia, más o menos, donde me habían dicho, ¿dónde está quedado? Y me dicen, mire, yo no conozco quién es usted, pero a mí el señor, el evangélico era hermano. Yo me dijo el señor que yo lo tenía que venir a recoger hasta acá. Así que yo lo voy a ir a dejar y hágale caso al señor lo que le va a decir esa noche. Llegué a la iglesia Linn y me fui a sentar a la última silla del mesamimi, de la segunda planta, y yo estaba alegre porque había llegado donde estaba. Y hubo una profecía donde decía, aquí, hijo mío, te traje yo acá para enseñarte y prepararte para mandarte lejos. Algo similar se me habían dicho en la iglesia reformada también, que yo sentía que yo tenía para ministerio. Tenía 14 años ahí. Bueno, pasó un tiempo, ahí empecé sirviendo en la iglesia con los cassettes, después me llamaron a las cámaras, estuve con el sonido más que todo. Estuve haciendo muchas cosas en la iglesia Linn. Alberto Wiesel, sí, me dio cierto cariño, creo yo. Querían que yo fuera pastor, querían que yo estuviera, de 15, 16, 17 años ya querían empezar a disipularme para ser pastor. Y de ahí fue que ya unos meses antes de que yo supiera de que mi papá se quería venir para Australia, fue cuando una hermana dijo, una hermana, o uno, un hermano fue que yo iba en el bus leyendo la Biblia y él me dijo, mira, el señor me dijo de que tú te vas a ir lejos a una tierra sin pagar y allá vas a ser pastor y maestro de la palabra. Y en la iglesia Linn en unos días estamos mandando, bueno, ellos están mandando misioneros para Argentina. Y como digo una vez, a los 17 años uno dice, están regresando los misioneros. Recuerden que la iglesia estaba hecha de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Indígenas hasta cierto punto todos nosotros. Y claro, estos hermanos iban a Argentina y miraban personas rubias, personas blancas, altas, europeos. Entonces llegaban bien impresionados. Entonces decían, aquí las mujeres de Argentina son hermosas. Entonces dije yo, a Argentina me voy. Pero Dios no quería eso. Mi papá me llamó, eso fue, digamos, en el 89, diciembre del 89, en el mayo, mi papá yo le llamé a mi hermano por su cumpleaños en El Salvador y mi papá habló conmigo, mira, yo estoy planeando irme a Australia, ¿quieres venirte conmigo? Y yo había oído que los hermanos Flores, ese grupo musical, había estado acá. Y le dije, papá yo quiero ir porque quiero ir a predicar. Y así fue como vine acá. Yo no tuve que pagar, no tuve que poner nada de cinco. Fue las Naciones Unidas que pagaron, vine como refugiado de Estados Unidos. Vine a Sydney, estuve ahí un año, estuve ahí con la casa de la Farero, estuve yo ahí con un hermano. Esa fue la primera vez que me dejaron como un mes solo pastoreando en una iglesia de 17 años, casi 18. Ahí aprendí a tocar el piano, el keyboard, el teclado. Tres veces, tres cosas. Y ahí fue cuando Juan Carlos Morales, una persona de la iglesia linda allá de Los Ángeles, vino aquí a Melbourne. Y él me dijo, venite para acá conmigo. Y yo le dije, yo me vine para acá. Los once meses están en Australia, vine para acá, a Melbourne. Y ahí estuve yo, ahí fue cuando conocí a mi esposa, a Erika. Ella era una de las personas que estaba yendo a la iglesia. Hubieron problemas tanto doctrinales, por último fueron problemas doctrinales con Juan Carlos Morales, porque él defendía como pastor de Lim, defendía Otoniel y defendía todas las doctrinas de Lim. Y yo después de leerme el Pentateuco, empecé a cuestionar todo. Ese fue el libro que me hizo a mí cuestionar todo, el Pentateuco. También fue de que cuando yo quería revelarme el todo, decir que yo ya no cría en todo esto, me acuerdo que llegó un hermano brasileño a la casa. Mi esposa estaba a punto de dar a la luz. Y llegó a orar por mí y me dijo, hermano, yo creo que tengo que orar por ti. Y me dijo de que, empezó a profetizar. Y dijo, aquí es el Señor de que tú estás pasando. Él me dijo exactamente todo lo que pasó, excepto una cosa. Y el hijo que estás esperando es varón. No salió, no salió varón. De ahí todo lo demás. Y esa es la cosa de que, el secesionismo, por eso es que Pablo dice, hay que juzgar las profecías. No solamente desecharlas. Yo creo que Dios puede hablar, pero así como... Y eso es lo que decía Otoniel. Yo creo que Otoniel lo vio de otra persona, pero Otoniel Ríos Pared decía, cuando usted toma agua del jarro, el agua sabe siempre a barro. Y así mismo pasa con las profecías, y así mismo pasa con el ministerio. Todo siempre es así. Yo creo que cosas como los secesionistas, muchos quieren enfatizar que todo quiere salir puro. Y no, pues, somos seres humanos. Pero en fin, eso fue lo que pasó. Me salí a la iglesia el día. Pasé un mes de no ir a la iglesia, y después el hermano Ricardo apareció, me recogió, porque él me recogió, y me llevaba a la iglesia en su microbus. Él me... Me acuerdo que el primer estudio que oí del hermano Ricardo, llegué y él dijo, ¿por qué cayeron las paredes de Jericó? Yo dije, ¡ah, la alabanza! Porque eso es lo que nos había enseñado en Elín, el tabernáculo de David. Hebreos dice la fe. Esa fue la primera vez que a mí se me enseñó Biblia, como se debe enseñar. La palabra dice que es por fe, no por gritar y todo eso. Ellos tuvieron fe al cantar que Dios iba a hacer algo. Pero la alabanza no trajo abajo las murallas de Jericó. Fue la fe. Entonces yo me quedé con el hermano Ricardo, ahí nació mi hija, cuando estábamos mi primera hija. Y de ahí fue que hubo un culto, que el hermano Ricardo le gustó el Toronto Blessing, y todo esto, Ronnie Pernyhoun, y entonces yo tocaba el bajo ya por esos tiempos. Tocando el bajo, todos cayeron en la iglesia, excepto la esposa de Andrés. Andrés, no me acuerdo si cayó, ¿no? La esposa de Andrés y mi esposa, que estaban hasta la última banca con sus niños, la esposa de Andrés ya tenían una niña, y mi esposa con mi hija, y éramos los únicos que... y yo. Ellas estaban sentadas, y yo era el único que quedé con el bajo parado. Y claro, unos hermanos se quejaron con el hermano Ricardo, y el hermano Ricardo me dijo, mira Luisito, me dice que muchos hermanos se han quejado de que no es espiritual, y por lo tanto tengo que tener que poner disciplina, y yo le dije, no hermano, yo no voy a soportar que un hermano así, que por tal cosa me pongan disciplina, solo porque no caigo, si no caigo es porque Dios no me toca. Y claro, ese era el problema, porque Dios me estaba tocando. Bueno, me salí de ahí, me fui a la iglesia anglicana, como dije, estuve con Piraram, y después de Piraram, ellos, los anglicanos, me sugirieron que sí quería ordenarme. Ahí es donde yo ya empecé a considerar más seriamente el ministerio pastoral. Le dije que sí, y me mandaron a una iglesia que me quedaba a dos cuadros de mi casa, que era St. Paul's Anglican Church, que ahora la han cerrado, pero quedó la otra, All Saints Anglican Church, que eran dos centros que tenía. Y Derokuch, él me enseñó a mí a ser pastor. Él fue la persona de que, él era electricista, pero él hizo un diplomado de teología, un diplomado de ministerio. Eso es lo que él hizo. Él nunca hizo una licenciatura, pero una persona sabia, una persona que está dispuesta a enseñarme y a diestrarme. Ahora él es arzodiácono, o sea que es arzodiácono dentro de la iglesia anglicana, es casi llegar a obispo, y él me ha dicho que le han insinuado a él que lo quieran ser obispo, pero él no quiere, porque no quiere estar en la maquinaria, la política de la iglesia. Pero es una persona muy, muy capaz. Él ha tenido hasta tres, cuatro iglesias bajo él al mismo tiempo, y ha mantenido la iglesia viva, a donde está. Él ahora vive a 30 kilómetros de mi casa, en Bacos Marsh. De ahí yo, de la iglesia anglicana, pasé cuatro años, y esos cuatro años no me ordenaron, y por último yo miraba cómo otras personas no eran ordenadas, y por último me desanimé, ya no quise seguir. Pero durante ese tiempo yo fui pastor en iglesia por tres años, de habla hispana. Llegaron hermanos, hermanos más que todo amigos, llegaban hermanos ahí, el hermano Ricardo llegó para el primer aniversario, llegó él, lo invité a predicar, era una iglesia pequeña. Pero una cosa que aprendí ahí es fidelidad. Estuve ahí por tres años, casi cuatro, después mi abuela se murió, me fui para esta, antes de eso, me fui a los primiterianos, estuve ahí por seis meses, una vez más me ofrecieron quererme ordenar ahí. mi problema tanto en la anglicana como también en los primiterianos siempre ha sido el bautismo de niños. Dije que sí, pero que lo íbamos a explorar más. Seis meses después, mi abuela se murió, estaba muriendo en Estados Unidos, tuve que ir en el 2002, de emergencia, y yo hice el funeral, el hermano que estaba ahí nunca había enterrado a nadie, en cambio yo en la iglesia anglicana tuve la oportunidad de enterar a bastante gente, bastante gente anciana. De ahí regresé, estando allá a los bautistas del sur, yo a mí me crearon bautista, entonces los bautistas del sur querían que yo una vez más tomara el ministerio bautista. Y más que también porque en Estados Unidos ustedes saben que es muy caro estudiar y ahora ya los bautistas del sur están poniendo un poco más énfasis para preparar gente, le están subsidiando el estudio, antes no hacían tanto eso o no ponían tanto énfasis en eso, ahora sí, pero lo que mucha gente está diciendo que el evangelio del Caribe con Antonio Núñez y yo y otros movimientos que están bien como juntos por el evangelio y todo eso, están promoviendo una teología calvinista dentro de los bautistas, que está bien, yo me considero calvinista, yo muchas cosas calvinistas tengo. Y de ahí yo me vine para acá con el pensamiento que me iba a devolver a Estados Unidos y cuando vine acá yo vine a la iglesia de misión bautista Manuel aquí en Labberton, aquí en Australia, en Victoria. Y la idea era de que yo me iba a quedar un tiempo, estaba un hermano ahí pastoreando, después el hermano se fue y como siempre quedé, ahí fue cuando yo quedé pastor de vuelta, pasé sin pastorar como seis meses, más o menos lo que tengo de no pastorear en este tiempo. Pastoreé ahí en español por dos años después la iglesia el problema era de que había un grupo de que venían del hermano Toby y no querían ser parte de la unión bautista de Victoria porque no querían pagar capitación que quiere decir que tantos miembros teníamos en la iglesia teníamos que pagar una capitación por cada miembro al año para que la dominación trabaje. Ellos no querían por lo tanto hubo un pleito y yo me salí de ahí. Esa fue la primera vez que hubo una iglesia yo sentí que no me echaron en sí, yo renuncié, quizás renuncié antes que me echaran. Pero sí, la mitad de la iglesia se fue detrás de mí porque la mitad de la iglesia eran bautistas, bautistas, no bautistas que se convirtieron o que vinieron de Manotovic. Y yo me fui a otra iglesia, fui al Tona Baptist Church y allí es donde seguí con un grupo de hermanos tuvimos un año ahí, año y medio que tuvimos de habla hispana éramos como 20 personas y ahí llegó un momento donde yo dije mejor todos los que están aquí de habla inglesa todos saben inglés excepto mi suegra y dos personas más yo les traduzco a estas tres personas por micrófono por audífono y el resto nos quedamos. Pues vamos hace un buen tiempo pero después la gente mejor se fue a la iglesia bautista de nuevo a una iglesia bautista que quedaba cercano a nosotros de habla hispana y yo me quedé en la iglesia de habla inglesa y ahí llegó Lee D. Pross que es un pastor que tiene mi edad de ser pastor tiene 42 años va a ser de pastor Lee y él me agarró bajo su tutela y él me terminó de formar como pastor él me dijo pero si yo ya sabes cómo ser pastor no pero yo creo que necesito más formación entonces él me formó por cuántos años estuve ahí siete años siete años estuve ahí fue en el 2011 que me no en 2012 que fue mi último año de ahí a mediados y fue cuando me moví para Berm en Nueva Gales del Sur en el mismo estado donde está la ciudad de Sidney solo que de Sidney me quedaban casi mil kilómetros donde yo estaba hubo una un pastor agarró una beca que el gobierno estaba dando para poder pastorar en el campo y por lo tanto mucha gente se la ofrecieron y yo como nunca había estado en el campo australiano le dije a mi esposa y a mi familia esto sería una buena oportunidad era un contrato de tres años y yo dije ok yo lo hago yo lo tomo y me fui para allá nunca había estado en el campo australiano como lo vuelvo a decir una totalmente diferente de estar viviendo en una metrópolis de cinco millones me fui a vivir a un lugar de mil doscientas personas y ahí visitar enfermos hacer lo que tenía que hacer como pastor desgraciadamente ahí habían tres personas que eran pro matrimonio homosexual y eran pro petecostales y esto es lo raro que eran pro petecostales y yo también una cosa que yo no dije que a los catorce años en un retiro de la iglesia reformada yo hablé lenguas fue la primera vez que hablé lenguas en un retiro de una iglesia reformada que fue un gran choque porque y no solamente yo después toda la juventud terminó hablando lenguas de una iglesia reformada así que reformado pentecostal aquellos que dicen que eso no entra pues Dios no está afligido de darle la unción él no ve denominaciones él ve corazones eso es lo que le importa no le importa si es reformado no puede ser no puede ser pentecostal o no puede creer en la habla de lenguas porque es reformado momento ¿por qué estamos haciendo esas esas divisiones dentro del pueblo de Dios? Dios no ve eso Dios no ve eso bueno pasé tres años y medio dos años tres años pasé dos años y medio allá me quitaron del ministerio pastoral esa fue una crisis en el sentido de que me quitaron mi vivienda estos tres personas eran tan malas y yo no sé por qué la iglesia eso es lo que pasa yo no sé si ustedes como pastores aquellos que están viendo esto les ha pasado así que hay personas que son fieles y buenas pero cuando un pequeño número se amotinan contra el pastor o contra el líder no dicen nada ellos no quieren problema porque al pastor se puede ir y ya nunca lo van a ver pero estas personas se quedan y los tienen que aguantar y eso fue lo que pasó en este caso toda la gente se quedó callada y bueno a mí me quitaron el puesto estaba desesperado como buscar yo casa y alguien uno de la iglesia que había sido que ya no estaba yendo pero que estaba viviendo como a dos horas de la casa de ahí del pueblo me llamó me dijo Lúez pues mi nombre en inglés Lúez tengo una casa a dos cuadras donde vivís pero en Victoria y Victoria me quedaba aquí vivía yo en la casa postural de la iglesia aquí había una cuadra aquí hasta la pasa del río y ya la pasa del río casi como a 100 metros a la derecha estaba la casa esa pero ese ya era otro estado entonces tenía que cambiar todo de nuevo todos los carros todas las registraciones todo bueno lo hice Dios me proveyó no tenía trabajo claro Dios proveyó que predicara en iglesias previterianas luteranas independientes evangélicas Dios proveyó yo me tenía que levantar en la mañana a predicar en una iglesia a las 9 en otra iglesia a las 11 y en otra iglesia a las 13 el domingo yo le ponía 300 kilómetros 300 kilómetros al auto así andaba predicando yo por todos lados y fue una buena experiencia pero claro mi hija estaba de mi hija mayor por eso estoy diciendo esto pastoralmente mi hija mayor tanto le chocó lo que pasó con la iglesia en misión de Manuel y también le chocó esto ella lo vivió entonces ella ha estado un poco no un poco muy rechazando acerca del evangelio ahora este domingo fue y este domingo el pastor en una iglesia pentecostal estoy yendo a Southwest Christian Church que es de la Asamblea de Dios una vez más el pastor es una iglesia grande son de 1200 personas una vez más el pastor está tomando bastante interés en mí él quiere que yo sirva en la iglesia yo esta vez le dije seis meses quiero estar sentado pero para terminar de contar la historia de Barron mi hija se sintió mal y mi hija una vez llegaron llorando de la escuela ella y mi segunda hija Natalie tres años de diferencia llorando porque en la escuela los niños en una escuela de 240 personas de 180 estudiantes de 180 estudiantes andaban diciendo que nos iban a echar a nosotros del pueblo claro porque la consejera de la escuela era una de las personas que estaban contra mía o sea que son cosas tremendas y mi hija eso le afectó pero gracias a Dios y fue a la iglesia el señor le habló por medio de la predicación me dijo ya nunca voy a regresar porque vine en inglés nunca voy a regresar porque ahorita lo que dijo era lo que a mí me ha pegado y por qué me tiene que hablar a mí cuando yo vengo yo le era el señor que le hablara a mi hija y el señor le habló así que me siento alegre 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 que Dios es real Dios 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 por eso hermanos sensacionistas es que si no yo no sé cómo pueden sobrevivirse con un Dios tan tan superficial aunque yo sé que también hay sensacionistas que tienen un gran amor para el señor así que pero 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 experimentar estas cosas no estoy diciendo que mi hija ha regresado todo va a cumplir 20 años todo pero ella ve que Dios la talonea como siempre pero otro Dios está detrás de ella y nosotros como padres nos regocijamos en ello tuve ya casi 3 años como digo nos regresamos y cuando me regresé yo le dije al señor señor vos me llevaste por allá me tenés que llevar de nuevo yo no sé y una cosa que yo siempre he hecho mis hermanos ustedes no lo tienen que hacer pero yo me pongo en las manos del señor señor proveeme casa y yo no hago absolutamente nada yo no hago absolutamente nada y lo que pasó fue de que estando en el facebook yo puse un link de un curso del cruzera y una persona me dijo hola Luis a usted me gustó lo que puso y en el curso yo le dije ah mira me acuerdo de que vos estudiaste para vender casas o para rentar casas Royal State aún haces eso sí me dijo fíjate que me necesito cambiar puedes conseguirme una casa sí vengas eso fue un domingo el martes tuve que ir a Melbourne eran tres horas de camino seis horas y de vuelta y vine y vine donde estoy aquí en esta casa y yo vine y traje y la puse a mi esposa en el interior que viera miraste la casa y le dijo ok nos quedamos yo no tuve que hacer nada no tenía con qué dinero cambiarme trabajé seis meses con esos hermanos los hermanos de Darby los hermanos la hermandad los que siguen a Darby trabajé con ellos me pagaron muy bien me dieron me dio hasta dinero para poderme regresar también me dio como se llama dinero la iglesia ciertos hermanos sacaron de la iglesia una vez que yo me fui de la iglesia pasó algo similar a lo que pasó con Emanuel y esto lo digo porque es la verdad yo les dije una vez que ya se termine la pugna que tienen contra mí los de Emanuel se van a hacer ellos también se van a hacer exactamente se deshicieron se deshició ese grupo por años pasan por una pugna de dinero y de bienes y el hermano Ricardo una vez más llegó Luisito doblegate yo me doblegué y bueno los hermanos no tienen nada que ver conmigo ni yo con ellos pero lo que dije después de esto ustedes se van a hacer porque ya no van a tener el odio hay hermanos que estuvieron en ese grupo que estaban contra mí aquí en Southwest y se han disculpado conmigo porque supuestamente ellos se llevaron por la carne eso es bueno porque los hermanos reconocen que y no es doblegarse ante mí sino que reconocen que hicieron algo malo porque hirieron mucho pueblo de Cristo y mucha gente ya no quiso seguir yendo a la iglesia igualmente en este caso con Barham Barham una vez que a mí me quitaron del pastorado llegó un pastor con 50 años de experiencia pastoral Terry él es consejero una persona tan sabia parece Santa Claus era anciano arminiano pero predicaba unas prédicas hermosas pero solo duró tres meses porque ellos querían que se hiciera como ellos querían yo llegué a cuestionar mi llamado pastoral y porque porque me sacaron de esa iglesia pero después de eso ya nunca más cuestioné y con esto quiero ir terminando quiero decir en el seminario bautista en el cual yo estoy en Victoria estuve en Victoria yo estuve en ese en ese seminario en el seminario bautista Whitley College es un buen colegio pero son liberales son pro gay son pro todo lo que ustedes creen el director no me quería y una vez eso fue en el 2012 llegó él y me dijo Luis ¿por qué vos tenés miedo del matrimonio homosexual? y yo le dije bueno ¿vos por qué tenés miedo de pararte en la palabra de Dios y defender lo que la Biblia dice? decirle eso al director del seminario yo no lo recomiendo yo sabía yo sabía que eso iba a ser mi fin dos meses después me llamó a su oficina y me dijo mira no vas a pasar cierta clase la clase más importante que es la clase de pastorado pero yo ya había hablado con la universidad le dije yo y mi mentor se fue de vacaciones y no lo vi por tres meses no pero vas a vas a vas a vas a aplazar la clase y así no te vamos a poder no te vamos a poder ordenar entonces yo dije bueno yo creo que lo que él quería es que yo me saliera inmediatamente pero no yo le dije bueno voy a terminar el año y lo terminé e hice todas mis clases y da la casualidad de que cuando hice todas mis clases me mandaron todos mis resultados entre ellos que venía que yo había terminado la clase de formación pastoral el hombre me mintió el hombre lo único que quería es que yo me saliera eso fue en el 2012 en el 2013 a mediados del 2013 yo fui a quejarme a la Unión Bautista y me doy cuenta de que él se lo había hecho no solamente a mí sino que a muchos estudiantes que no quería él en el seminario yo pedí que se hiciera algo en la Unión Bautista no podían hacer nada porque el seminario tenía mucho poder dentro de la Unión Bautista de Victoria bueno entonces yo me salí no oficialmente estoy salido de la Unión Bautista pero sí opté por no ir a la Unión Bautista porque cuando me vine a ir por acá aquí a Wyndon Bay un pastor amigo mío compañero mejor dicho compañero de clase colega cuando estuvimos en Altona él es el pastor de iglesia que me queda más cerca Bautista pero es liberal también él no cree que hay que evangelizar simplemente hay que ser un testigo dentro de la comunidad que quiere decir que ellos están en una iglesia donde son en una iglesia donde están los bomberos es el edificio donde están los bomberos y ellos no van a retar ninguna cosa simplemente ellos quieren que la gente llegue y que tengan comunidad y yo creo que hay que predicar el evangelio a los perdidos y él no cree en eso entonces yo no puedo estar en una iglesia así las otras iglesias bautistas me quedan muy lejos cuando vine yo aquí en el 2014 al 2013 aquí a aquí a Melbourne el 2014 2014 vine vine en diciembre de 22 de 2013 y el 24 o el 25 fui a la iglesia Wyndon Bay Christian Center que ustedes vieron algunas predicas que yo di ahí y también hice estudios ahí en español solo para la cámara y lo que pasó fue de que eso fue en diciembre ya para marzo el pastor que es un pastor de otra iglesia al otro lado de la ciudad que hay que manejar una hora que Melbourne es grande al otro lado de la ciudad y él llegó y dijo que yo era la persona indicada para la iglesia oraron por mí y todo eso pero luego en finales de junio él cambió de parecer después de que dijo que Dios le dijo que yo iba a ser el que iba a quedar aparentemente Dios le dijo otra cosa y yo tuve que renunciar porque le dije yo no puedo estar con una persona que dice que Dios le dice una cosa un día y le dice otra cosa otro día el plan era traer un amigo de él para acá para poder pastorear ya pasaron siete meses y el amigo nunca vino la iglesia no creció cuando estuve ahí llegamos a cien ahora de vuelta regresó a cuarenta en fin porque tienen y no porque yo sea un gran predicador sino porque tienen diferentes predicadores todas las semanas y no hay una consistencia en ese grupo durante ese tiempo en el 2014 y en febrero fue la primera vez que fui a South West a una conferencia que ellos tuvieron que dijeron que era una cosa pero salí con otra cosa así que pero en fin ahí encontré muchos de mis amigos que habían estado en Emanuel conmigo y muchos hermanos conocidos de otras iglesias que estaban yendo ahí en julio empezamos a ir y no hemos parado a South West Christian Church aquí en Poppers Crossing en Victoria, Australia para aquellos que quieran ver dónde estoy yo ahí estoy yo este año voy a empezar a ayudar al grupo de la hispana que hay ahí con el bajo y voy a ver si me envuelvo también en el seminario bíblico que ellos tienen un instituto bíblico ellos enseñan un diploma ministerial más que todo y un certificado 4 que es un año de estudio para liderazgo cristiano eso es lo que quiere el pastor que me involucre y también en otras cosas esa es mi vida eso es lo que he estado haciendo tengo 6 meses en no pastorear desde aquí enero de 2014 tengo 6 meses me he estado preparando he estado estudiando para estudiar en el South African Teológico Seminary como digo estoy en dos pensamientos si me quedo ahí o no me quedo porque hay una buena oferta la cosa es el dinero mis hermanos el dinero siempre y quisiera terminar con esto gracias a todos que me han apoyado por mucho tiempo no ha sido fácil tanto como han oído he pasado cosas feas he hecho malas decisiones yo también pero en todo Dios me ha sacado y me ha enseñado algo ayer alguien me dijo alguien que yo aprecio bastante me dijo que a veces yo no a veces yo parejo que no que no soy humilde en el sentido de que no que yo quiero hacer que la gente se sienta mal o que yo sea más que ellos desgraciadamente quizás soy así disculpen aquellos que ven mis videos que leen me acuerdo que una persona que me tradujo algo Maritza no Larisa Larisa y dijo yo te odiaba Luis Joven una vez la van por teléfono yo te odiaba porque yo le pedí que me tradujera algo pero después cuando te conocí me caíste bien quizás de primas a primeras yo soy pesado soy intolerante yo solo reconozco y pido perdón y que Dios y oren por mí así como por eso he pensado a decir lo que dice ahí lo que dice la Biblia en Efesios oren por mí para que el Señor me cambie me moldee pero una cosa es que tienen que estar seguros mis hermanos y mis hermanas mi pasión es que ustedes aprendan de la Biblia mi pasión es que ustedes se enamoren más del Señor Jesús mi pasión es que usted sea conformado a la imagen del Hijo de Dios y cómo se va a hacer eso enseñando la Escritura solamente así y yo estoy en ese proceso también yo estoy en ese proceso junto con ustedes porque me dijo esta persona y que yo la aprecio bastante me dijo vos sos medio creído hay otras personas quien sé que soy humilde sea lo que sea yo soy yo y si en algunas cosas aún necesito que Cristo me moldee pues que me moldee y yo les agradezco si ustedes también pueden hacer eso me pueden hacer sugerencias también les voy a agradecer si pueden hacerse parte del blog en FeedBurner ustedes pueden hacerse parte del blog en FeedBurner ahí está siempre en la página loijoel.com pueden ver ahí FeedBurner el link otra forma de poderme apoyar es económicamente hay dos formas en Paypal está en elijoel.com una vez más ahí está va a ver usted la insignia de Paypal usted puede poner ahí esto ahí lo puso Alberto lo puso ahí el dinero y me ayudó también John Paul puso 100 dólares y de ahí compré otras cosas y de ahí pero también está Patreon.com y Patreon.com es una forma de que usted me pueda ayudar esporádicamente cada mes si usted puede darme dos dólares lo mínimo dos dólares con dos dólares que usted done imagínese que si no solamente usted lo está viendo sino que todos los que están viendo esto que la última vez que yo eso también lo perdí y lo vamos a poner de vuelta cuántos miembros de blog tenemos la última vez tenía 1500 miembros si de esos 1500 miembros cada uno pusiera dos dólares al mes dos dólares al mes se hicieran tres mil dólares y con eso yo pudiera hacer esto tiempo completo haciendo videos haciendo estudios todo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde eso fuera mi trabajo todos los días 5 días a la semana y pudiera vivir con lo que estoy viviendo pero yo sé que todos no pueden así que si usted puede poner de dos dólares hay unos están poniendo 20 hay tres personas ya otros están poniendo 10 otro 9 otro 3 algo así si usted puede apoyar yo le agradezco mucho que apoye porque no solamente me está ayudando a mí se está ayudando a usted está ayudándose a tener estudios bíblicos y está ayudando a que mi familia se mantenga y también si en este año que yo quiero ir a ciertas conferencias si usted me puede aportar yo voy a estar diciendo qué conferencia quiero ir si usted me puede aportar dinero para que pueda ir a X conferencias se lo agradecería mucho para que así usted sea bendecido me acuerdo que la última gran conferencia que fui fue a la Denti Wright en la cual yo estaba prácticamente blogging está blogueando el mismo momento de que estaba pasando la conferencia yo les invito mis hermanos y mis hermanas que me apoyen en este proyecto que tiene cuatro años yo tengo la fe que va a seguir y que y que Dios va a seguir bendiciendo gracias a Larry Schiffman a la persona que uno de los de los de los gigantes dentro del estudio del judaísmo del segundo templo que es judío a Denti Wright por su por su apoyo moral siempre gracias a los del Sim tanto en en El Salvador como en otros países gracias a los recursos teológicos también recursos teológicos también es una página que me que me yo recomiendo y que ellos me han mandado dándome las gracias por las cosas que pongo a su inglio redidibus que es Jim West de que él también me sirve de como como ejemplo que él es súper pesado él es intolerante él le tira a todo el mundo pero si es una persona y él no tiene nadie humilde él sí nos hace problema no ser humilde pero él es una de las personas más reconocidas es el bloguero número uno en el mundo él de él aprendo mucho puedo decir de que a él le llegan cuántos le llegan 100 mil personas al blog al mes a mí me llegan 42 mil así que si los de la hispana se ponen las pilas podemos tener también el blog más fuerte y grande del mundo de estudios bíblicos así que pero la cosa no se trata de eso pero eso solo lo estoy instando a los hermanos y a las hermanas porque eso es lo que Jim West tiene el blog más concurrido del mundo también le quisiera agradecer a mis hijos a mi esposa que me dan el tiempo para hacer todo esto a veces quieren salir yo estoy grabando o estoy editando el video o estoy haciendo el estudio gracias a Bagustary Magazine que de ahí saco muchas de las cosas que pongo en el blog y también a todos los hermanos que me aportan a todos los hermanos que me mandan links para hacerme saber esto o lo otro sepan que usualmente se lo reconozco a veces me pasa pero usualmente les reconozco de donde saqué ese link para que usted sepa de donde estoy sacando todo yo no soy el sabro todo sino que también hay otras formas de que yo me doy cuenta de las cosas que pasan a Christianity Today también porque ellos también están yo siempre la compro y me doy cuenta de todo lo que está pasando y primera y últimamente y primordialmente al Señor Jesús porque me ha otorgado poder estudiar me ha otorgado poder ser de bendición con ustedes y que me siga dando esa gracia que me siga dando esa destreza de poder servirles a ustedes mis hermanos ayúdenme ayúdenme a seguir esto que empezó con un proyecto de que dije que ya no lo iba a hacer nunca más pero se ha hecho un gran proyecto que Dios lo ha bendecido y gracias por su atención gracias por sus oraciones gracias por su por su soporte económico y espiritual que Dios les bendiga mis hermanos espero que ahora ya me conozcan mejor y que también entiendan más de dónde vengo yo y quién cómo me he formado y qué es lo que quiero seguir haciendo en este blog que Dios les bendiga y hasta la próxima que Dios les bendiga y que Dios les bendiga